...que está defendiendo Guillem Vives como si todavía acabara de empezar este partido. Se hace hueco Tristan Buksevic. El mate de Buksevic. Y esta es la imagen de... La pelota del Real Madrid ya en el último minuto, apenas 30 segundos, se la juega Tristan Buksevic. Anotando el triple. 82 a 60. Parecía que miraban mucho a Tristan Buksevic. Ahí está, liberado. Buksevic apunta, dispara, ¡bom! Le dejaron completamente solo. Picó a todos los engaños la defensa. Zimbalvin no les ajena esta cancha. Formado en la cantera del Real Madrid, cosecha del 98. Kevin Buksevic, me ha gustado, sumándola con la izquierda, evitando la intimidación. Sobre todo la fuerza con la que cargó con el optos. Siendo Van Zampo aquí el segundo ya con un doble doble. 10 puntos y 12 capturas y allá va Tristan Buksevic. Mal sale el equipo de Mumbrú de tiempo muerto. Bueno, también Josep Puerto que no ha pisado cancha. Casi se deja la bola por detrás. O sea, es Buksevic quien amenaza desde el perímetro. Este tiene un tubo, ¿eh? Un tubo hasta el lado de Tristan. Las cosas perfectas van yo así. Cuando parece que el Real Madrid se acerca, otra más, sonríe, dispara. ¡Buksevic! ¡Anda que se va a fallar esta! Otra vez el tubito hasta el lado. A Valde, a Valde, se quiere marchar del arkin. Aguanta Valde, deja para Taylor, desde la esquina Taylor, para Buksevic, hasta la cocina. Una mano para abajo, Tristan Buksevic. Que ha sido el único jugador. 17 puntos ya para Michic. La Pro se queda solo agotando el bote. Deja para Tristan Buksevic. Canasta fácil de Tristan Buksevic. Asistencia a Nicola Provítola. Sí, quería robar con el primer partido. Vamos a mirar. Porque además es el mismo, efectivamente. Solo anotó uno. Y ahora canastón y falta personal sobre Tristan Buksevic. Michico, hoy está en cuatro. Cinco minutos para que nos vayamos al descanso. El Madrid ataca para lograr una máxima ventaja en el partido. Buksevic, el triple. ¡Bingo! Tristan Buksevic anota el triple. Coser con Pieroriola. Juega para Rudy Fernández. Seis de posesión. Vuelve a penetrar. Rudy deja solo a Tristan Buksevic. Busca el triple. Buksevic hasta el fondo de la red. Tristan Buksevic. Coser con la Provítola. La Provítola, el cambio delantero. Deja solo a Buksevic. Ahí está el triple. Esto sí que puede ser matar el partido. Tristan Buksevic hoy. El contraataque por un lado, por el otro. Jesse Carroll contra el mundo. El rebote en ataque. Buksevic, la joven perla del Real Madrid. Ahora pues consiguiendo sus dos primeros puntos. Un jugador polivalente. Balón para Nicola Provítola. Interior. Buksevic de tres. Triple de Buksevic. Triplazo de Buksevic. ¿Cómo se ha levantado ahí? Fabián Coser. De nuevo el Real Madrid en ataque. Fabián Coser. Fabián Coser con A12. Buena circulación de balón para el triple de Buksevic. Pues dos triples de Buksevic. Y no, sube Buksevic. Seis segundos. Desde ahí tiene manita Buksevic. La levanta de tres. De tres. Tristan Buksevic. Tres más uno para el chaval. Tres más uno. En el pick and pop, Tomkins tiene ventaja. Prefiere romper abajo que bien Buksevic. Como la dejó bien arriba. No llegó tan arriba. Ni cae. Pero muy bien a Balde. Como fue capaz de controlar el ritmo. Tayus en el directo. Sigue a Balde. En la esquina está Buksevic. La levanta de tres. Sigue a Balde. ¡Sigue a Balde! ¡Sigue a Buksevic! 8-7-6-6. Tristan Buksevic. Dos de tres en triples. Mure por la provítola. Y ahí busca un lado a Balde. Y en el otro a Carroll. Y por dentro a Buksevic a dos manos. El nido que generan los cidadores del Real Madrid. Sí, la subida de los pibos al final a continuación del grande.